¡Ale! 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 ¡Ay, que le llaman cuenta! ¡Ale! ¡Te multiplica! ¡Ay, que yo a ti te tengo que dar una cuenta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Y que le llaman cuenta! ¡Ale! ¡Ale! ¡Te multiplica! ¡Ale! 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 Es que te debemos hacer demasiado. Ay, tu niño me dice pare, como si fuera yo mi Dios. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido. Ay, tu niño me dice pare, le puede ponerme en mi nombre, pero no mi apellido.